Oh oh oh, ya tú sabes, Charlie Rodríguez Oh oh oh, solo quiero que me quieras Oh oh oh, ya tú sabes, como hacemos el money Oh oh oh, me enamoré Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche Y no parar de gritar Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré, sin saber por qué Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré, yeah, yeah, yeah Oh oh oh, sin saber por qué Yo me enamoré Quiero invitar a la luna y también a las estrellas Que pasen a verte porque tú eres la más bella Quiero enamorarte en este amanecer Desde que te vi de ti me enamoré Si de amor se trata eres mi infinidad La que habla y cura todas mis heridas De la que siento lo más pa' dentro Solo tu sonrisa me pone contento No te parece, solo sube, sube Con la rima está la nube, nube Solo quiero decirte, niña, quiere ver Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte el motivo para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche Y no parar de gritar Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte el motivo para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche Y no parar de gritar Yeah, yeah Que, que me enamoré Que, que me enamoré Sin saber por qué Que, que me enamoré Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Sin saber por qué Yo me enamoré Solo te pido mi niña que te quedes a mi lado Yo solo quiero amarte y poderte enamorar Tus ojos son caramelos, tu piel color canela Vete conmigo mi niña que esta noche para un día Si no se trata el menino y final La que sana y cura con mis heridas El amor que siento es lo más pavento Solo tu sonrisa me pone contento Yo te pare, solo sube, sube Conmigo mi niña que te quedes a mi lado Solo quiero decirte niña que